A levantar, Jaco, en bodas y en beris No te amos tres, flaco, que tienes musteris Chalquillín de meana, yo les canto sin quedar Me meto como piola para les llevar la bolsa Me meto como piola para les llevar la bolsa A levantar, Jaco, en bodas y en beris No te amos tres, flaco, que tienes musteris Chalquillín de meana, yo les canto sin quedar Me manejo como un barco, a mí ya me llaman Jaco Me manejo como un barco, a mí ya me llaman Jaco A levantar, Jaco, en bodas y en beris No te amos tres, flaco, que tienes musteris Chalquillín de meana, yo me amostro muy cornas Se las tomo al que bebe, les canto como se debe Se las tomo al que bebe, les canto como se debe A levantar, Jaco, en bodas y en bodas y en bodas y en bodas A levantar, Jaco, en bodas y en beris No te amos tres, flaco, que tienes musteris Chalquillín de meana, yo les canto sin quedar Me manejo como un barco, a mí ya me llaman Jaco Me manejo como un barco, a mí ya me llaman Jaco Me manejo como un barco, a mí ya me llaman Jaco